hola amigos como están hoy les traigo un vídeo cortito super práctico super bueno yo como ustedes ven en mi canal tengo una llave que saco las tuercas yo solo no tengo con ayuda de nadie mucho menos entonces yo ya estamos echando en edad estamos más viejitos entonces cambié ya el sistema de la llave por una herramienta que es super buena para demostrar borré las marcas para que no como le dijeran no hago publicidad porque a mí no me pagan un peso por por hacer este 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 pequeño vídeo tampoco me gano me dan un like nada solamente lo hago de pura buena onda no todos mis vídeos la gente no nos cuesta ni siquiera un like pero no estoy bueno esta es la herramienta esta es la herramienta que les quiero mostrar taladro percutor también tengo un percutor manual que también funcionaba pero ya me aburrí entonces compré una herramienta nueva vamos a ocupar lo antiguo que yo tenía lo pongo acá hicimos el montaje del asunto entonces con este yo ahora me conecto aquí la tuerca no le ha soltado para que no digan que está suelta todo el asunto no soltado la tuerca ahora nada entonces con el taladro pero voy a ir percutor ahí se me cruzó el dedo se me cruzó la mano entonces yo con esto recién empiezo a trabajar el ruido fuerte la tuerca saco la tuerca sin ningún problema sin ninguna fuerza porque harto que moleste la espalda como digo la sacaba solo entonces ahora la tuerca está aquí ya puedo sacar el tambor sin problema entonces yo hemos hecho este video ahora vamos a fijarla vamos a poner la torta vamos de nuevo y la torta quedó bueno va apretada nuevamente les recomiendo esta parienta para los famosos técnicos así que espero que les sirva mi video cuídense que estén bien chau